Y ahora con más fuerza Dispuesto a conquistar muchos corazones Carlos Palomino del Tor Tu paluchito corazón Tú ya lo conoces ¿Por qué preguntas por mí? ¿Qué cosa quieres saber? ¿Qué cosa quieres de mí? ¿Por qué me buscas así? ¿Por qué preguntas por mí? ¿Qué cosa quieres saber? ¿Qué cosa quieres de mí? ¿Por qué me buscas así? Dime flaquita, dime gordita Dime chiquilla, dime chinita Si quieres hablar de amor Si eres soltera, con mucho gusto Ahorita mismo podemos empezar Y con mucho cariño Para César Alviada Victorio Alcalde del distrito de Yaruziacán Y la plana de regidores Gestión 2011-2014 Apostando por nuestro folclor nacional Dime si sabes querer Dime si sabes querer Dime si sabes amar Dime con sinceridad ¿Cuántos amores de amor? Dime con sinceridad Dime si sabes querer Dime si sabes amar Dime con sinceridad ¿Cuántos amores de amor? Dime con sinceridad Dime flaquita, dime gordita Dime chiquilla, dime chinita Dime chiquilla, dime.. Dime si queremos poder Pero si me gustan a las chicas bonitas, las cariñosas y trabajadoras Y esa zapateadita Hilario Cosme Blanco y esposa Martina Picoy Por las rutas de Toto Yarusiacán Siempre por la empresa Cosme Eso si Vamos vamos Y como zapatea Maluchito Corazón Oye que bonito vestuario Como baila Jean Carlos Palomino Feliciano Eso Ay, ay, ay Unita mas Hey 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 Eso Hey 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 Gracias por ver el video.